En el capítulo anterior chicos, Cielo estaba muy malito, era el perro guardián y defensor del autobús que al final tuvimos que despedirnos de él y le hicimos un pequeño vídeo de homenaje para él y para Rocky Lo despedimos honradamente y con honor, que ha sido el mejor Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más con el señor autobús y Alberti, mira que feo Vamos chavales ¿Qué es ese pelo tío? Te lo acabas de teñir, ¿no? No, ah sí, bueno, es eso y que me he pegado un chapuzón en el mar y se me ha quedado un poco, sí, un poco paja raro Eh, Alberti, no sé qué está pasando esta mañana, pero me ha llamado como cuatro veces un número privado Obviamente no he hecho ni caso, pero que no entiendo nada, cuatro veces Si te han llamado un número privado, cógelo, cógelo Sí, número privado, ¿tú sabes lo que llaman los números privados? Oh, qué miedo Pues una broma, yo que sé, la típica broma de... Telefonía, ¿no? Alexis, me encantas Oh, quiere usted renovar... Bueno, eso también La energía eléctrica de... Es que eso es el autobús ¿Quiere poner placas solares en el autobús? Pobre cielo, la verdad, sinceramente Obviamente son cosas que pasan, le pasará a todo el mundo... Y a nosotros también A mucha gente Número oculto Y ahora a mí Ahora a mí Lo cojo, obviamente ¿Vale? ¿Vas a coger? Obviamente Vale Hablas tú, hablas tú, yo no me atrevo Hola Alexis y Albert Ismen ¿Qué? Tenéis 20 minutos Quedamos donde tiré a Albert Ismen al mar Adiós 20 minutos, repito ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Hola? Me ha acabado ¿Qué dice este? 20 minutos, ¿dónde? ¿Dónde tiró? ¿Ha dicho? ¿O me lo estoy imaginando? Ha dicho eso Que nos tiró él No me digas que es el hombre Que nos secuestró Hay que decirte la Rocky Mira, está Rocky con Lola ¡Hala, chavales! Lo que ha explotado ¿Ha explotado? No lo sé Tenemos 20 minutos, chavales Vamos a ir para allá Rocky Rocky, escúchame Nos acaban de llamar Diciendo que Que vayamos A donde tiraron Albert Ismen Se la suda mazo No entiendo nada Literalmente pasa de todo Tenemos que ir Venga Vamos a ir a la playa Porque es un poco rayante ¿Tú te acuerdas cuando nos secuestraron? Que no sabemos quién cojones fue Pues nos acaba de llamar una persona en incógnito A mí me ha llamado cuatro veces Pero ninguna de ellas se las he cogido ¿Vamos o no vamos? Vamos ¿Tú crees que debiéramos de ir? Si a alguien le atropellamos con el bus Vamos, no va a hacer nada Tampoco hay... Sin miedo a nada Que no me fío nada, eh Pero bueno Si pasan problemas Rocky siempre actúa En este descampado Fue donde Albert Ismen y yo nos reencontramos Madre mía de mi vida Increíble ese día Menos mal Menos mal Estoy pensando que iba a estar solo En esta aventura Y menos mal que te encontré a ti Albert Ismen Gracias a Dios Esperamos que hoy estamos en otra aventura Sinceramente yo no me la creo Pues mira, 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 mira Mira, mira ¡Ah! ¡Normal! Me ha reventado, tío Para que vea gente... Que no es un sueño, ¿no? No es un sueño Me mata Ricky, tío Está loco Mirad, chicos Nos estamos empezando a acercar Al sitio de Albert Ismen Me da mal rollo, eh ¿Qué piensas? Ahora me está dando mal rollo Porque recuerdo despertarme ahí en el agua Y ojo, eh Aparcado Es allí, justo allí ¿Dónde? Sí ¿En la plataforma esa? En la plataforma esa plana Exactamente allí Vamos para allá A ver qué hay allí No, vamos para allá porque... Vaya tela Sinceramente nunca pensé, Rocky Que despertarme justo aquí Iba a ser pasar todos estos buenos momentos contigo Y los que te quedan a ver los Timmen ¿Dónde te tiro exactamente? Ahí Ahí me caí O bueno, ahí... Ahí me desperté Rocky, hay que buscar algo, eh Aquí no hay nadie Yo aquí... Chavales, ¿esto qué es? ¿Qué doy es eso? ¿Eso qué es? Ay, no puedo quitarlo A ver, Timmen, quítalo No me lo puedo creer No me lo puedo creer A partir de ahora Tened cuidado Esto es muy mosqueante, eh ¿Tú estás entendiendo algo? Yo no entiendo nada, eh ¿Pasamos de la nota o no? Eso no es para parasar, eh Que una persona nos haya... Llamado y una nota ahí A ver, han quemado el papel Una calavera tachada ¿Eso qué coño significa? Eso no... Eso es bastante chungo ¿Muerte? Hombre, claro, una calavera No es un cumpleaños feliz No, no No Cumpleaños feliz tampoco es Nadie pone una calavera En un cumpleaños feliz No, no, porque si no... Me está ventando a calores, chavales Yo me voy a bañar Va, Rocky, venga, tírate Pero aquí, antes de nada Una pregunta ¿Tú te acuerdas Cuando nos conociste? Sí ¿Qué dijiste? ¡Vámonos! ¡Me he hecho daño en la cabeza! ¡Agárralo a la que te asentira ¡Me cata loca! Aquí no hay nada No vamos ya a lo tiempo Vale, venga, vámonos Me llevo la nota, eh Venga, vámonos para casa ya Que está empezando a anochecer Sí Apoyase cualquier broma De cualquier tonto Y ya está Vámonos ya Eh, chicos Esto está siendo muy raro ya No sé cómo explicarlo Eh, Albertismen Ha entrado al autobús Y ha visto algo que... Que no entiendo, la verdad No entiendo No sabemos qué pasa Eh, ya están empezando a pasar cosas No, no, eh Estoy full rayado, eh Y sobre todo la carta Claro, eh Como recordaréis En la carta ponía Mira, os digo una cosa Que esto no viene de tontería, eh Mira lo que pone aquí A partir de ahora Tened cuidado Enseña Qué nos ha pasado Ven Ven, ven Ven Veníamos de cenar Y nos hemos encontrado sangre Sangre En la entrada del autobús Y en el suelo Mira En el suelo Mira, os digo una cosa Esto no es ninguna tontería, eh Esto es sangre Que llevará una hora o así Encima sangre arterial Sí O digo una cosa Sí, sí, sí Sí, sí Porque la sangre más roja Es la de la arteria Luego la otra La de vena La más ojada La chunga, ¿no? La chunga Sí La bollos Pero en presión En presión sangre Me va por dentro Bueno, bueno, bueno Os digo una cosa Al que nos quiere Asustar No, desde luego Sus todas No te están llegando con margaritas Te están llegando con sangre A mí lo que me raya Es que estén Al lado nuestro ¿Sabes? Que a lo mejor esté Ahí Bueno, es que por eso No debemos de gritar mucho ¿Sabes? Sí, ahora que vamos a estar aquí Equipo silencio Esto es muy raro Esto es muy raro Eh, chicos Hay que tener un plan Tenemos que intentar hacer algo ¿Qué propones? No sé Intentar defenderse De alguna manera ¿Cuántos puede haber fuera? Tiene que ser alguien, ¿no? ¡Vadios! He dejado de rollos Tengo una sed de la hostia No hay garrafa de agua Tenemos que buscar este rollo No me gusta nada No me lo creo mucho Yo esto ¿Sabes? ¿Tú te lo crees al estilo? No ¿Qué es lo que me tengo que creer? Es que ha aparecido sangre En mitad del... ¡Ah! Pero que esto no es bamba de nata, chaval A ver, chicos Somos mayorcitos Hay que hacer algo ya Hay que decidirse Pero que escúchame que ese ruido es anormal Y encima suena aquí al lado ¿De dónde ha salido ese ruido? A ver Espabilado Que no es el caso de un coche Que ese ruido yo no lo he oído en mi vida ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Espérate, me cago en... Revisa las cámaras ¡Tú, tú, 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 tú! No me puedo creer lo que acabamos de ver Hemos revisado las cámaras Y esto, mirad, estoy temblando ahora mismo Estoy temblando Yo tengo muchísimo calor, ¿eh? Sudores fríos Apertirme, coge tú la cámara Esto es acojonante, ¿eh? No puedo más Esto es todo muy raro Pero te doy una cosa, yo estoy muy reventado también, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Acabamos de ver una persona ahí fuera en las cámaras ¿Qué hacemos? Madre mía Cerramos el autobús Cerramos el autobús porque también salí a la calle Es que, tío, aquí no tengo nada No tengo nada para defenderme Y nuestra casa ahora mismo, ¿eh? ¿Ahora qué hacemos? Ahora viene cualquiera Estamos aquí Acojonados Tú vámonos de aquí ya Venga, vámonos Venga, vámonos Sí, vámonos Vámonos Vámonos, arranca rápido Arranca el bus Arránca el autobús Vámonos, rápido Yo no aguanto más aquí, ¿eh? Chavales, la llave no está ¿Cómo? ¿Qué? No está la llave Estás de coña Te lo digo ¿Y qué hacemos? Estamos encerrados Esta persona nos tiene atemorizados de todas las formas Estoy empezando a cagar Ya que has todo trabado así Ya que has todo trabado Tú, tú, tú Pero bueno, con golpe Pero esta paranoia, ¿qué es, tío? ¿Esto qué ha sido? Esto es una locura, chico Esto qué coña ha sido Esto es una locura Rocky, las puertas de atrás estaban rotas Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar la espalda Tú, 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 chavales Que se está moviendo el autobús ¿Te estás flipando o qué? Hostia, ¿qué está pasando aquí? Me estoy hablando de la locura ¿A dónde vas, Rocky? ¿A dónde está moviendo el autobús? Oye, pero mira ¡Mira, chavales, vete pa' allá! ¡Te te voy a matar! ¿A dónde vas, Rocky? ¿Qué vas tú? Te voy a reventar ¿Quién era? ¿Has visto a alguien? Sí Esto no, con bata blanca ¡En sangre! ¿Qué dices? Esto es una locura, tú ¿Estás hablando? Es real, ¿no? Es real Claro que es real A ver, vamos a planear muy bien Y seriamente ¿Qué podemos hacer? Y susurrando La próxima vez que se acerque Vamos a por él No, vamos ya a por él 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 Pero hay que pensar Hay que coger algún arma Hay que coger armas Tengo ahí un quitamanías Que vas a privar Hostia Eso sí Eso sí Esto está muy guapo Porte de radial Tiene sus rebabas Tiene pa' pinchar Pa' estoque Y mucho arte Vamos, vamos, vamos Qué miedo, tío ¡Vale, blanco! ¡Buscarle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Darle, darle, darle! ¿Qué es esto, tú? ¡Dios! ¡No veo nada, tío! ¡Pasé, iris, esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Volver, volvemos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué se hace! ¡Ala, mira, mira! ¡Dios! ¡Dios, tío! ¡No se ve nada! ¿Qué dices? ¡Meter, meter, meter! ¡Tú, tú, tú! ¡No se puede salir, eh! Yo no he visto esta luz en mi vida, eh Esta persona es mala y traicionera Siempre tenemos que estar alerta Madre mía, tío Tú, chavales, ¿y Lola dónde está? Yo no tengo ni idea dónde está Lola, tú ¿Lola? ¿Lola? ¡Lola bonita, ven! ¡Bonita! Si no viene a eso Significa chagura La verdad es que esta persona es muy mala, eh? ¿Se la ha llevado? ¡No lo sé! Si Lola no... Si Lola no... Lola siempre ladra y siempre tiene ganas de comer Si no está aquí, malo Tenemos que hacer algo, eh Un plan Estratégico Rocky, Lola tiene que estar con nosotros Ya Ya Pero dónde está No es tan fácil Esa luz, mira cómo te deja Te pega un fogonazo en los ojos No puedes abrirlos Es paralizante de vista Es que eso que era un puto helicóptero Yo no he visto esa luz en mi vida Es un flash muy potente Madre mía ¿Qué problema tenemos? ¡Y mira, chavales! Está casi amaneciendo Tenemos que solucionarlo ¿Por las buenas o por las malas? Chavales, os digo una cosa Hacemos un gran team He confiado en ustedes Y espero no me falléis nunca más No te preocupes, Rocky Hay que hacer las cosas serias Porque en la vida hay problemas serios Juntos hasta la muerte Por supuesto ¡Chocar! ¿Qué es este puto loco de mierda, tío? ¿Lo habéis visto en la cara? No era una cara normal Tenía los ojos desorbitados Chicos Te lo quiero por Lola, eh Me tienes que llorar, eh Vamos a hacerlo por Rocky, abríteme Venga, vamos ¿Qué fue yo esta mierda? Venga Hay que volver a intentarlo No hay nadie, tío ¿Ahora no hay jugo lazos? Salud No sé si está Ahí dentro Cuidado, eh No hay nadie, tío No hay nadie No hay nadie Venga, vamos para allá Vamos para allá Alexi, ven Alexi Alexi, ven Que yo no tengo arma Hola, abuelita Hola Te hago masa de frío Llevo toda la noche despierto Yo también Estoy malísimo Hace muchísimo frío Vamos a ver allí ¿Eh? A ver ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Lleva la hora, cerramos! ¡Vamos! ¡Vamos por el otro lado! ¡Vamos por el otro lado! ¡Vamos por el otro lado! ¡Vamos por la puta puta puta! ¡Yo no he visto nada, ya! Yo no veo nada ¡Ah! ¿Tú ha aumentado? No lo tengo. ¿Tú ha aumentado? A ver si se ha metido aquí. ¿Dónde está? A ver si se ha metido aquí. ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? ¡Haz el muestre! No está, no está. Ha desaparecido. Vamos dentro del autobús, que es así. Venga, vamos, vamos, vamos. Bueno, esto es increíble. Madre mía. Vaya roche de tensión. ¡Mirad, chavales! ¡No me lo puedo creer! Pero estás de coña. ¿Qué pasa? Entra tú. ¡Hola, una pesadilla! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Esto qué es? ¡Hay una nota! ¡Esto acaba de empezar! Esto está muy complicado todo, ¿eh? Mira, lleva sangre también, ¿eh? No, no, esto da muy… Esta persona es mala, ¿eh? ¡Qué sentido tiene! ¡Qué sentido tiene! ¡Mirad a qué ha liado con todo! Pero bueno, prima. Pero esto qué cojones es. Madre mía. Hola, Stis. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto es una pesadilla. A ver, átúlame. Joder, te ayudo, Rocky. No entiendo nada, tío, chavales. No entiendo nada. Dale, dale. Acabo de empezar, pero, Alestis, que es mazo de sangre, ¿eh? Yo estoy mazo rayado. Y se cae… ¿Qué? Aaach! ¿Qué es esto? ¡Corre! Hay que hablar. ¡El! ¿Qué haces? Vamos, Rocky. ¡Corre! 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 ¡Dios! ¡¿Qué haces, Schuster?! ¡Para, para, para! ¡¿Qué cara conoces tú?! ¿Qué es, Schuster? ¿Qué haces aquí, Schuster? ¿Eres tonto o qué? Era una broma, tío, tranquilo. ¡Levanta, levanta! ¡Para, para, para! Schuster, eres gilipollas, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Quién es? Una larga historia. Tío, relajados un poco, que era una broma. ¿Pero qué haces? Una polla. ¿Qué pasa? ¿Pero esto qué ha pasado aquí? Había roto el cristal. ¡Te parto la cara! ¡Estos son mil pavos! ¡Estos son bollos! ¡Estos son muchos bollos! Es súper grande. Tenemos que cambiarlo. Vaya locura. Eso no ha sido mi culpa. ¡No ha sido tu culpa si te estás aquí! ¡Me has pegado tú! ¿Y qué me quieres decir? ¡Mira, no empiezas como esta gente que han entrado de mal paso, eh! Tú, tú, tranquilos, que eso no ha sido una broma, relajados, chavales. No, pero no te has cagado el cristal. ¿No ha sido yo? ¡Ha sido mi prima! ¡Ha sido mi prima! ¡Me has estallado contra eso! Pero tío, no entiendo nada. ¿Ha sido tú la broma toda esta noche? Todo el rato yo. ¡Chicos! Mañana, eh, que esto no sea real. Porque como esto sea real, lo vas a pagar tú, Juster. ¡Vámonos a dormir! Toda la noche. Estoy destemplado. ¡Vamos! La barbacoas al techo. ¡Si se quema, chavales, os arranco la cabeza a los tres! ¡Bueno que la tiras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!